Así es, Edgar Carrillo habló con el llamado conejo, bueno, aunque un poco violento lo vimos en las imágenes, Edgar, ¿qué más se sabe de este incidente? Gracias compañeros, se sabe que el conejo del momento no es de Puerto Rico ni es cantante, sino que viene de New Jersey y es boxeador. Su nombre es Antoine MacDonald y su oportuna intervención durante una pelea anoche en las afueras de un bar del centro de Orlando es tal vez el video más visto el día de hoy en redes sociales. Es domingo de Pascua en el downtown de Orlando cerca de la medianoche en esta zona de bares de la avenida Orange. No es raro ver altercados y riñas luego de los excesos de la vida nocturna. En esta oportunidad un hombre disfrazado de conejo causaba furor junto a sus amigos en las discotecas del área cuando divisó a una mujer discutiendo con un indigente que según testigos frecuenta los alrededores. Él hace flores de artesanía con hojas de palma y también dibujos, siempre se sienta ahí en la esquina, es un tipo apacible que no causa problemas. El video del incidente no muestra el origen del conflicto, pero según el hombre detrás del disfraz, Antoine MacDonald, el indigente inició la pelea. Entonces vi como la escupía y ella comenzó a golpearlo. Allí fue cuando me acerqué y traté de separarlos, pero él quedó encima de ella y decidí que tenía que hacer algo más para que no le hiciera daño. MacDonald es oriundo de New Jersey y tiene solo 30 días viviendo en Orlando. La mujer atacada, de quien aún se desconoce su identidad, le agradeció su intervención. Sí, hablé con ella y también hablé con su novia que no estaba presente en el momento. Ambos me dieron las gracias por parar la pelea. Un agente de la policía de Orlando puso fin al altercado sin realizar arrestos y sin haber lesiones de gravedad para ninguno de los involucrados. Afortunadamente la gresca no pasó a mayores y la única consecuencia del incidente fue la fama instantánea y probablemente pasajera del Conejo Vengador. Soy Edgar Carrillo para Telenoticias 31. Adelante. Muy valiente este caballero. Déjame decirte que es difícil caminar incluso dentro de ese disfraz e imagínate pelear. Bueno, vaya además forma de hacer su debut en Orlando. Este hombre tiene 30 días viviendo aquí y será que podría grabar un video con Bad Bunny o este sería el Good Bunny. Vamos a darle el paso a Daniela Droz que fue adelanto de Acceso Total, Daniela. Ay, amé ese conejo bueno, lo amé. Oye, al regreso en Acceso Total, se corona una...